Sí, por supuesto, hemos estado involucrados desde la misma noche de las PASO, el 12 de septiembre de la noche, tuvimos una mini reunión que después salió en algunos medios nacionales, donde vimos que había dos o tres provincias donde era importante hacer el esfuerzo para trabajar en conjunto. Una de esas provincias era Formosa, solamente el análisis de los números nos marcaban de la potencia electoral que podía tener un trabajo en conjunto, juntos por el cambio con Fernando Carvajal y Gabriela Neme, que había sacado casi 20 puntos, así que a partir de esa misma noche ya empezamos a trabajar y gracias al oficio de Quique Ramírez y a la vocación de Fernando y de Gabriela, por suerte ayer pudimos llegar a este acuerdo y eso en parte motiva mi visita al día de hoy. ¿Usted está en Formosa en este momento? Sí, increíblemente, hace dos horas que llegué y recién ahora, hace un minuto, cuando estableció la comunicación el productor de ustedes, estaba saliendo del centro de salud, nos tuvieron casi una hora retenidos en el aeropuerto, después nos escoltaron cual delincuentes hasta un centro de salud para que nos hisopáramos, pese a que tenemos un hisopado del día de ayer y todas las personas que vinimos tenemos el esquema de vacunación completo, bueno, nos trataron de casi delincuentes y nos llevaron escoltados por la policía a hisoparnos nuevamente, así que la verdad estoy recorriendo las primeras diez cuadras de Formosa en este momento, yendo al encuentro de Fernando y de Gabriela. Bien, ¿y qué aporte, qué, digamos, desde el punto de vista político, tiene el PRO para tratar de que esa alianza, ese grupo, ese dúo de Carvajal-Neme cuaje y haga una performance electoral que le permita a la oposición tener un protagonismo político el 14 de noviembre? Más que el PRO me atrevo a decir que todos los referentes de PRO, de la Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica, estamos trabajando bajo el mismo paraguas de Juntos por el Cambio, y es en esa condición que hoy me toca venir. Primero, congratularlos por el esfuerzo que han hecho y por la generosidad que han tenido ambos espacios, para entender que el interés colectivo está por encima del interés individual, para entender que tenemos que juntarnos para terminar con esta manera de gobernar que viene pasando ya hace 28 años en Formosa, y en ese marco es que se inscribe la visita. Van a llegar en las próximas semanas, seguramente también va a estar Patricia Bullrich, seguramente va a venir Horacio Rodríguez Larreta, miembros del radicalismo, la Coalición Cívica seguramente va a estar a través de su presidente, Maxi Ferraro, todos con el mismo objetivo, juntar fuerzas, entendiendo que nuestra responsabilidad para los formoseños es ofrecerles una alternativa a esta manera despótica de ejercer el gobierno. Que le ha tocado padecerla recién, entonces, con esta cuestión del hisopado obligatorio, custodiado por policías. Es algo que lamentablemente los formoseños lo hemos padecido durante toda esta cuarentena que sigue teniendo estas restricciones sanitarias que tienen como protagonista no a los enfermeros o a los médicos, sino a la policía. Es muy loco. Increíble. Yo estaba haciendo, digo, estaba haciendo la cola con una chica esposada, habrán tenido un estado policía, con la verdad una locura, lo que acabamos de vivir. Insisto, hace dos horas que llegamos, y recién ahora puedo ejercer el derecho que la Constitución Argentina nos otorga a todos, que es de circular libremente por el territorio nacional. Entonces, retenidos en el aeropuerto, escoltados por la policía, retenidos por la policía dentro del centro de salud, hasta que nos hisopamos nuevamente. Sí, porque ir, retirarse sin acatar las órdenes policiales significa ir preso. Ir preso, seguramente la pobre chica estaba delante nuestra, habrá pasado algo similar, no quise preguntar, pero sí, estamos haciendo la cola con una chica esposada delante de la casa. Usted como Secretario General del PRO viaja por distintos lugares de la Argentina en estos tiempos. ¿Hay algo similar a esto en el país? Pero ni cercano, ni cercano. Hay un sistema, digo, hay un sistema nacional que es el CISA, que está disponible para todas las provincias de la Argentina. En ese sistema, cualquier miembro del sistema de salud formoseño puede chequear que tenemos el cronograma de vacunación aplicado, que nos hicimos un PCR con fecha de ayer. No hace falta más que entrar a una computadora para chequear que todos estos datos eran legítimos. Lo mismo que hacen en cualquier provincia de la Argentina, excepto en Formosa, que han decidido ser una república independiente y tener sus propias leyes y sus propias reglas, salteándose la Constitución, decidiendo qué leyes nacionales acatan y qué leyes no. A ver, es surrealista esto. Y el 14 de noviembre tenemos la oportunidad de empezar a terminar con esto y por eso estamos más que contentos con la generosidad de Fernando y de Gabriela para decidir trabajar en conjunto. Gracias. Gracias.